A veces me pierdo más de la cuenta En noches enteras leyéndote cuentos Solo para que a la mitad te duermas Abrazado en mi cuello siento tu aliento Si me equivoco espero que vos me entiendas Nos vinimos al mundo pa' ser perfectos Ser creyente de lo que tu mente inventa Al fin y al cabo ese es tu mejor talento No solo sos felicidad en mi vida También me diste fuerza cuando iba contra viento Dicen que la realidad no superará la expectativa Te mirá a los ojos y supe que no era cierto Tengo pocas fotos tuyas en mi galería Porque estoy disfrutando cada momento En cada momento Aprovecho el segundo de tu tiempo Los problemas son frágiles como cera Pero espero que ninguna viuda negra te acoteje Y si algún día se me nublan las mañanas Hay que mirarte a la cara ahora que el cielo se me despeje Cuidado con las personas en la vida Que para ver tu caída van a hacer que te acomplejes Cuidado con la envidia Que cuando logres tus metas seguro van a odiar que las festejes Quiero mirar hacia el cielo cuando me digas donde voy a llegar Quiero llevarte a la playa pa' que te distraiga el sonido del mar Quiero sentarte en la mesa con el mate listo solo para hablar Y decirte que buscaré tu bien aunque a mi me hagan mal Quiero mirarte hacia el cielo cuando me digas donde voy a llegar Quiero llevarte a la playa pa' que te distraiga el sonido del mar Quiero sentarte en la mesa con el mate listo solo para hablar Y decirte que buscaré tu bien aunque a mi me hagan mal Escucha al indio antes de usar su arco Aprende de los fallos de tus propios relatos Que sepas decir basta en el momento exacto No serás recordado por hundirte con tu arco En tu vida van a pasar unos cuantos No los quieras por sus fotos, quierelos por su tacto No intentes ser diferente solo intentas ser vos Da la primera impresión, no te conviertas en calco A vieja pierdo ganas, se trata de caerte y levantarte con más ganas Sonríe, vive y sana Disfruta los detalles que te brinda esta vida cotidiana A vieja pierdo ganas, se trata de caerte y levantarte Con más ganas, sonríe, vive y sana Sonríe, vive y sana Disfruta los detalles de una vida cotidiana Quiero mirar hacia el cielo cuando me digas donde voy a llegar Quiero llevarte a la playa pa' que te distraiga el sonido del mar Quiero sentarte en la mesa con el mate listo solo para hablar Y decirte que buscaré tu bien aunque a mi me hagan mal Quiero mirarte hacia el cielo cuando me digas donde voy a llegar Quiero llevarte a la playa pa' que te distraiga el sonido del mar Quiero sentarte en la mesa con el mate listo solo para hablar Solo para abrir y decirte que buscaré tu bien aunque a mi me hagan mal Quiero llevar a la playa pa' que te distraiga el sonido del mar La luna de la playa pa' que te distraiga el sonido del mar Quiero decirte que buscaré tu bien aunque a mi me hagan mal Quiero llevar a la playa pa' que te distraiga el sonido del mar ¡Gracias!